Ligüemoritas, que es esa palabra, no se la inventé. Hoy, las voy a enseñar. Perdón si se listo, es que no hay luz. Aquí, ok. Pero no me refiero a que sea de noche. Empecemos. La puerta de mi cuarto. Pero ya déjame prender la luz. La puerta de mi cuarto es esta. Miren. Hoy se la muestro más de lejos. Ahí está, mi tele. Sí, ahí es un requero. No sé, es que apenas me mudamos a Ana, ¿cierto? Yo viví así como cinco años. Donde escucho música, es mi bocina. El mueble de ropa. Bueno, ahí hay aplicos, blusas y todo esto. ¡Ah, mi cara! Casi se muestra. Bueno, sigamos. Con este reflejo ya les muestro mi cara, no un tantito. Soy serciana. El mueble de mi mamá. Las cosas están mías por acá. Esta es como una mire pecerita. Es de conchas. Cuando fui a Guadalajara, Jalisco. Y anañarita de una plaza llamada Guachapitos. El bote de la basura. ¿Qué tiene de interesante el bote de la basura? Mi armario. Parte de arriba. Vean. Mi cama. Perdón por el grito, si se escuchó. Mi cama y mis peluches. El piso. ¿Qué tiene de interesante el piso? Zapatos que no se ven. Bolsas. Ya les enseñé mi tele, ¿verdad? En el tele. Papicera. Miren, aquí están casi todas mis lindas de la escuela. Déjenme subir bien esto. Esta es su caja de la ciléga. Esto es todo. Me voy a demostrar en mi ropa. Esta es una parte de mi ropa, miren, mamá. Esta es mi mamá, es así, nos los voy a enseñar. Esta parte es mi ropa. La pool, así es. La otra parte. Esta es toda mía. Yo subí un video y... Se andaba... Y esto es mío y de mi mamá. Ah, miren. Este es el lugar de otros de mis muñecos, legos, perritos y cosas que me han regalado en mi cumple. Bueno, bye, porque el video ya duró mucho. Bye.